En puestos de control llevado a cabo por la Policía de Tránsito y Transporte se encontraron en el interior de un vehículo 41 paquetes de marihuana. En este hecho fue capturado un joven de 23 años de edad. Los hechos se presentaron en el tramo de la vía Paso-Higuerones, sector del basurero. En operativos de control por parte de la seccional de tránsito y transporte de la Policía Nacional se llevó a cabo la incautación de estupefacientes y captura de un joven de 23 años en el sector del basurero. De esa manera permanente en la vía Paso-Higuerones, sector del basurero, logra la captura de un ciudadano por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes mediante el área de prevención vial, donde se realiza el respectivo registro a un vehículo servicio particular conducido por un sujeto de 23 años de edad, donde se hallan ocultos en el baúl del automotor 41 paquetes, lo que corresponde a 41.000 dosis de marihuana. Las 41 dosis de marihuana incautadas estarían evaluadas en 34.000 millones de pesos aproximadamente. El canal continuará desarrollando operativos permanentes en los principales viales del departamento con el fin de evitar que este tipo de estupefacientes lleguen a nuestros niños, niñas y adolescentes. Durante este año se ha logrado sacar de las calles más de 3.000 dosis de marihuana. Así mismo se reitera el compromiso que se tiene con los nariñenses.